¡Suscríbete! 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 apto le paramos al guapanquito muchachos de los imperiales, viene no pasa nada yo siempre lo he dicho y yo siempre respeto la decisión de los jinetes señores, hay veces por obligarlos a montarlos reciben golpes que no les tocaban hay veces pensamientos van, pensamientos vienen en la cabeza de los muchachos, no se siente apto para enfrentar a este ejemplar, no sabemos que es lo que está pensando el muchacho, el toro se saca viene otro jinete, pero antes de que haya alguna rechifla, antes de que vuelen botes yo quiero mejor que le brinden un aplauso a este terco, decir, saben que no me siento seguro, y no me siento capaz de montar este toro, señores, muy bien y se respeta la palabra de un hombre, porque antes que nada está la vida de estos muchachos, que son los que nos regalan tardes de diversión, y si el hombre no se siente capaz, no pasa nada, hay más jinetes que van a cumplir el compromiso, entonces quien se va a preparar muchachos víbora de Nexlar, parece que se va a preparar para montar a este ejemplar llamado rey rey azteca pues vamos a la monta, le ponemos guapanguito muchachos del grupazo somos imperiales ahora venga papá aquí viene de la sonrisa eterna y bien acertado le está brindando la monta mi cuerpo a la violita de Nexlar ahí está la monta de Nexlar vaya para el que paso muchachos dice la monta si, ahí está nos pasa el dato del jefe como se llama que le está brindando la monta se queda la pejada si le gusta la monta usted se la regresa y si cree que merece gratificaciones le entro de la pejada le pone gratificaciones ¡Vale! ¡Alla! ¡Hola! ¡Saludantes para Chego! ¡Vale! ¡Saludantes para Chego! ¡Listo, papá! ¡Sería Marbella, estrella! ¡Rancho Santa Rosa! ¡Un amigo lindo de San Juan! ¡Y este es el rey sin toma de Hidardo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene la monta de Martín! ¡Aquí viene la monta de San Juan! ¡Nlega la monta de San Juan! ¡Este se llama Ray Azteca! ¡Con grandes, cuernos y bucánicos! ¡Es de Rancho Santa Rosa! ¡Aquí viene, Santa! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Listo y preparado, muchachos! ¡Vamos a ver de qué manera juega este septiembre! ¡Y amálo, Ray Azteca! ¡Rancho Santa Rosa lo presenta! ¡Esta vía vida de San Juan! La primera vez que alguien debemos aprovechar es un girejo profesional, aquí lo tenemos, listo, preparado, lo pide, lo casa, lo siente la vibonita, listo, papo, que hay hielo cortado, dice el señor ganadero, el todo está listo y preparado, el girejo la busca, es aquí donde cada caro defiende su hueso, listo muchacho, listo, papá, aquí viene este rey estreja de Rancho Santa Rosa, vamos a ver a la vibonita de Slarman, aquí lo tenemos, checando, pidiendo a su enemigo, buscando hasta el más mínimo detalle, y porque dice que únicamente el que cargue el morrán, sobre lo que lleva dentro, y este es el caso de la vibonita de Slarman, aquí está la salida, suelta y prometo de la guerra, se lleva a la vibonita de Slarman, cuidado, ahí está, los reparos son fuertes y ombrosos, este es la vibonita de Slarman, aguantando los reparos como todo, y alborucido con el riesgo, se llama la suerte de los clave, este es la vibonita de Slarman, para el que se va a dar con el manteo muchacho, ahí está cayendo, y a su camisaje, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, bueno, Ay, qué bueno Vamos a ver Que caiga el azul de la sangre Listo para buscar la matada Este es un corazón Se llama Rey Azteca Cuidado, muchachos, cuidado Vamos a ver el piano Listo para matarse Y así, tanto con el aplauso Fuerte y bonito Vale, pues Es la vida Allá te brindaste la monta Y todo Vamos, perdón Vamos, ahí va Ahí va Ahí está Te digo José Acias José Ramírez, perdón Usted es pieza fundamental De esta monta José Ramírez, vengas al centro del ruido Toro fuerte, grande, poderoso Y José Ramírez Siempre, siempre está cuidando los ejemplares Ahí está el aplauso para el ganadero El jinete y el amigo Que está brindando un premio A este jinete por la monta Que nos ha regalado Esto es lo que el público quería ver En esta tarde Señoras, señores Buenas jugadas en esta gran ocasión Y así las cosas Yendo de frente a las señoritas Cinco Antes para adelante No muerden Están cuyanos pero no muerden Vamos a empezar a presentarlas Champarrita, tu nombre Yuridia, de norte Yuridia, de norte Yuridia, de norte Y la raza de cachado esta noche No mames Están bien aguados ¿Cuántos años tienes hija? Quince ¿Quince? ¿Y ya? Quince ¿No? Si ya te hicieron tu fiesta Con pastel, brincol chiquete malpensada hola hija quítate a chino con una boca no sirve para mi madre quítate a esa madre hija no sirve ¿cuántos años tienes? 16 quítate a la chijada pues yo más grande la de 15 a ella le dieron danonina y a ti chiquitín 16 años ¿cómo te llamas? yaretsi es chingazo y le pica yaretsi ni tú sabes ¿soltera o casada? soltera 16 años o sea hace frío pero la putería ante todo yo me quisiera poner la puta pijama hola guapa ¿cómo te llamas? ¿yosselin? ¿edad? 21 21 a mí levanta tu manita yosselin o ya cacha el timbre de la yosselin eso me va a dar me pasa la yosselin y mira a los caballeros hola guapa ve hija ¿cómo hace frío? ve la pinche chamarra ¿cómo te llamas? yo ahí ¿cuántos años tienes? cosita cosita ¿cómo te llamas guapa? Abigail ¿de dónde? de aquí te ha hecho tu casa lo bueno que enlonaste Abigail ¿soltero o casada? soltero ¿edad? sexo diario diario ay esta Abigail anda fogosa ¿tu nombre es blanco? Kevin Kevin ¿de dónde? Kevin del cargo de esquina de chicas ¿eh? soltero guapo mamado harinera ¿y está mamado? le dicen el monumento a la desnutrición pero está mamado sacate las manos de ella esa chingadera está pegada no se cae ¿qué te echaste en el pelo? no échate agua no va a estar dura esa madre ¿cómo te llamas gordo? ¿de dónde eres Alex? ¿tallado? ¿edad? esa va a casa no ¿tallado? ¿edad? yo tengo un hijo así de pentejo lo mato ¿tu nombre es blanco? Manuel ¿manuel de dónde? de Pachuca de Pachuca la bella y goza ¿qué pasó? no, mi novia no ¿qué pasó gordito? ¿cómo estás? bien ¿cómo te llevas? bien ¿omar ¿de dónde? de por lo nuevo ¿soldero o casado? soltero ¿sexo? diario ¿alguien? ¿alguien tu mano? sí, pero con tu mano no vale wey ¿cuántos años tienes? 19 ¿chaquetitas? no, mi novia ahorita porque estás aquí pero no mames tú sí estás culero o sea yo entiendo que uno debe ser feo pero tú te pasaste de madre este es el que me platicaba que cuando estaba bebé lo tenían en una incubadora polarizada era por no espartar a los otros bebés wey ¿cómo te llamas? abtiel venga chaval esto se ha de venir de Qatar abtiel ¿qué significa abtiel wey? pregúntale a mi mamá ¿dónde está tu mamá? no conozco a tu mamá está su mamá no mire a tu mamá wey de volada señoritas ¿quieren escoger o que escojan los caballeros? ¿ustedes escogen? no bueno ¿van a escoger los caballeros que dé un paso al frente el más pendejo? ya, ya, ya decidí que dé un paso al frente el más justito que dé un paso al frente el más guapo quédate atrás no estás viendo su belleza de lumbra wey que dé un paso al frente el más chingón agarra a tu pareja de volada ni modo hija te tomó esa chingadera amigos de los imperiales yo sé que ustedes son un grupo muy chingón ¿me pueden ayudar con una rolita para el concurso o algo sabroso para que baile el oso? sí, eso chingada una, dos, tres, cuatro, cinco parejitas van a pegarse al anillo peguense al anillo peguense al anillo peguense al anillo de volada van a tocar los amigos de los imperiales una rolita mamalona cuando la música pare ustedes van a cargar a su parejita y van a correr ángela chingada pásame cinco sillas de volada cinco sillas rápido, rápido, rápido rápido asistente cinco sillas todas las de dobles que estoy pendejo para doblar las dos amigas cinco sillas de volada de volada de volada no se existe tranquilo métalas, métalas, métalas de volada van a hacer cuando ustedes hagan su concurso hacen lo que quieren son cinco sillas los amigos de los imperiales van a tocar una rola chingona si tu boquita fuera de chocolate cuando la música pare cargan a su parejita de canastita chingo corren hasta su lugar y agarran una silla este concurso se llama antes muerta que sin silla va la pareja que se vaya quedando sin silla va siendo eliminada y se puede perder la oportunidad de llevarse mil quinientos barros si te lo claro si muy claro o no no pónganse chicos en el escenario música maestro se me hace que su mamá estos cabrones en vez de tomar ácido fólico tomó ácido muriático están bestias estos cabrones cuando la música suene ustedes van a bailar baila con su pareja ven, ven rápido tú peteja que no pesas agárramelo un tantito el micrófono la música suena van a bailar con su pareja la quiebra cuando la música pare van a cargar a su pareja ¿quedó claro don pendejo? hasta que la música pare cargan a su pareja en el escenario música maestro maestro eso 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 quiebrala 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 pegados al anillo pegados al anillo pegados al anillo pegados al anillo ¡Holfi! Bueno, todos agarraron silla Ya vieron como va el pedo Regresa y se hace un lugar Ahora si Pareja que se caiga Y que no agarre silla En el escenario Música Maestro Rápido, 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 rápido Ay, mi pendejo Porque tienes de guapo Lo tienes de inteligente Ya pásale a tu lugar, gordo Como dijo mi abuelita Lo que no sirve a la chingada Cuatro parejas Tres sillas Bailen pegaditos al adiño Carguen a su pareja de volada En el escenario Música Maestro Corre Corre Música 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 Y llévala esa amiga que me va a cantar de mí Y se ve, me va a cantar de mí Y se ve, me va a cantar de que me ríe a cantar de un buen Y que me estés en mi cargón Yo no comprendo cuál es la razón ¡Rápido, rápido, rápido! Aclaro, aclaro, este güey ya venía a chimuelo, ¿eh? Es un joven moderno, viene con entrada para popote y USB Pásenlo a sus lugares Tres parejitas, dos sillas Esto se está poniendo más pinche perrón, ¿eh? Esto se está poniendo chingón En el escenario de los imperiales músicas, maestro Quédala, 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 ¿eh? Me conreí de aquí también Pero tus ojos se clavaron en mí Y también te hice sonreír Antes de aquel día tú eres quien ¡Volame, volame, volame, volame! Yo ya no dan, no, we ¡Ay, qué pibes, güey! ¡No, no, 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 no! Aprovechando el tercero mundial ¡Yeeeh! ¡Puto! No va a venir eliminado, ¿cuál es, puto? Pásen a su lugar ¡Pásen a su lugar! Quedan dos parejas ¡Una silla! ¡Oh, mames! ¡Se da asigualdad, tío! Nunca pensaron que iban a llegar tan lejos, ¿verdad, perros? ¡No voy, estoy un perro! ¡Pero! Porque siempre debe haber un perro, ¿verdad? ¡Sí, no va, si no, no cuenta! ¡Van a bailar! ¡Hombre con hombre allá! ¡Hombre con hombre allá! ¡Allá, allá, 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 allá! ¡Allá, hombre con hombre! ¡Bueno, hombre, con putito! ¡Señorita, de este lado! ¡Gays! ¡Hasta allá, hasta allá, hasta allá! ¡Y son novios! ¡Son novios! ¡Besos! ¡Besos! Van a bailar mujer con mujer, hombre con hombre La música suena, la música se para Corren al centro de aquí Agarran a su pareja, la cargan y corren hasta la silla Aquí no deben cargar a su pareja Se pueden estupar, picar los ojos, el hoyo, meter el pie Este, jalar el pelo, lo que ustedes quieran En el escenario Música Maestro Música Agarrado! Agarrado! Música Música Québelo, quédelo, quédelo. Quédelo, quédelo. Quédelo, quédelo. Quédelo, quédelo. Cuéntame la historia, ¿sí? Sí. Bien, agarra-lo, 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 agarra-lo. Agarra-lo, agarra-lo, agarra-lo. Su marido dice... ¡¡Eh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Rápido Rápido, agarra tu pareja, güey Siéntete, siéntete Siéntete, siéntete No agarraste a tu pareja desde atrás Ya, ya, mamá Ahora, ¿qué hicieron, güey? No mueven, aquí venía, ¿eh? ¡Quieres trácula, güey, rápido, que me la van a cobrar! Pásame otra Pásame otra silla, rápido Pásame otra silla, ¿pa' qué eres, güey? Vamos en silla, rápido No, mames ¿Cuántos güeyes se querían pensar, ¿verdad, entre ellos? Pero, no, ¿quién ganó? ¿Ustedes vieron quién ganó? ¿No, verdad? Ya, el señor intervenió ¿Quién ganó? Nadie ganó, ¿verdad? Ese güey es el licenciado de borregación, güey, no mames Caballeros ¿Qué piensan jinetes o caporales? Caporales, vete Vete, flaco, de volada De volada, güey Siéntate aquí, flaco Vete, hija, de volada ¡Eh, le corre la mecha y guarda! Hija ¿Lo conoces? Ah, pues mira Le vas a dar una cachetada chingona Sabrosa Agazácate No lo conoces, pero imagínate que es tu novio Vas caminando por el parque Y lo encuentras beso y beso con tu mejor amiga Una cachetada sabrosa Tú pégale, abrájale su madre ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¿Les gustó esta cachetada? ¡Uno! ¿La repetimos? ¡Sí! Tranquila, hija, tranquila ¡Eh, tranquila! ¿Quién va a explicar o qué pedo? ¡Uno! 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 ¿Qué te dice la gente? ¡Uno! ¡Uno! Dice que duro Dice que duro ¡Hinche orejas de jicaleta! ¡Quieren que le raje a su madre! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No pásenla en tu lugar, hija! Tienes la manita muy acelerada ¡Ya, ya, flacón! ¡No le hagas a la mamada tú también! ¡Vente tú, Córdoba! ¡Hinche de Córdoba! ¡Hinche de Córdoba! ¡Hinche! ¡No mames, traes un peinado de Joaquinchito de la Vega! ¡Ven, hija de volada! ¡Rápido! ¿No te tiró ni una vez, la? ¿No? ¡Prémialo con una cachetada chingona! ¡Una cachetada sabrosa! Sigue corriendo por ahí la venta de la repita ¡Diez varitos el boleto para llevarse 200! Sigue pasando el hilo hasta su lugar ¡Diez varos para 200! ¡Una cachetada sabrosa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vájole a su madre! ¡Tres! ¡Cállese, los chicos! ¡Al payaso no le esté gritando! ¡Porque viene su vieja para rejarle a su madre! ¿Les gustó esa cachetada? ¡No! ¿Les repetimos? ¡Sí! ¡Es masoquista el punto Córdoba! ¡Sí! ¡Sájate hija eh! ¡Chicos! ¡Silencio absoluto! ¡Una! ¡Atrevientes! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Precio! ¡No mames! ¡Ah! ¡Se me olvidó decirles que era nalgada cachetada! ¡Pero ya! ¡Híjate! ¡Voy a dar una nalgada! ¡O tú decides si se la quieres cambiar por un peso! ¡Tú di! ¡Tres! ¡Nalgada! ¡Y ya le rajate a su madre! ¡Nalgada o beso! ¡Nalgada! ¡Nalgada! ¡Quiere nalgada wey! ¡Mira hija! ¡Ay! Posición número uno, posición número dos, posición número tres. ¿Cuál quieres? ¿La dos? La dos es mi favorita dice. ¡Pásale hija! ¡Nalgada! Posición número dos. ¡Ante cabrón! ¡Si así es el diablo que me lleve! ¡No! ¡Agárra a mi hija! Amigos jinetes, señores locutores, ¿Un detalle de mi cuarto? Una nalgada chingona, Córdoba. No te vayas a comer esa madre. ¡Una nalgada chingona! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Les gustó? ¿Qué se repita? ¡Sí! ¡No mames! ¡Le pegaste con el huarache! ¡No! ¡No! ¿Te dolió? ¿Para qué no le pegas duro, pendeja? ¡Ay! Pero hasta mi culito se estremeció. Córdoba. ¡Corre! ¡Ven con tu coach, manager! ¡Te van a dar un consejo! El Pablo es golpeador de mujeres, pero que no se tene el municipio porque lo sacan a la chica. ¡Una nalgada sabrosa, la cuenta de tres! ¡Todos contamos! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aa! ¡No mames! ¡Hasta el dispositivo ya se había movido, pudo! ¿Qué deja? ¿Te dolió? ¿Sí? Tu llamó que te vayas arrastrando el fotillo, ¿verdad? ¡Pásale por allá! ¡No! ¡Ah! ¿Qué chica? ¡Hija de la! ¿Te acuerdas que le pegaste a mi compa al orejandro? Oye, es el desquite. ¿Pero tú di quién eres nalgada o quién eres beso? ¿Las dos? ¡Ay, pendejo! ¿Qué te parece si empezamos por lo doloroso? Un beso. ¡Ah! ¡Nalgada, nalgada! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Ahora tú, güey! Amigos de los imperiares, de mi parte, un saludazo. Rayo, el patrocinador. Siguera, cierre los ojos, por favor. ¡Hija! ¡No veo, no te salí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Animal! ¡No los puedes dejar con el pinche tejocote caliente, hija! ¡Aprenta bien! ¡No sé si te vaya a salir un pedo, lo desmadras! ¡Una nalgada sabrosa! ¡Ah! ¡Se la brinda! ¡Se la brinda! ¡Se la brinda como los jinetes! ¡Cacheteate como los jinetes! ¡Ya no mames! ¡Ustedes vienen a ver todos los dos culos! ¡Una nalgada chingona! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos duro, chaco! ¡Hasta el útero le despegaste, creo, del frutazo! Pero ella dijo que quería de las dos ¿Quiere darle su beso? Hasta las patitas me hizo temblar Un beso chingón como de telenovela Debe durar mínimo 10 segundos o 15 de preferencia Beso de agasapo Así de novela que yo me exite ¡Una! ¡Dos! Espérate, no lo grabe y lo va a ver su mamá, güey Su mamá sabe que es una ternurita De ahí arriba, ¿están grabando, chingón? ¿Sí? Te va a arrancar su madre, su novio, güey ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sigue el beso, güey! ¡Sigue el beso! ¡No mames que no eres rector de telenovelas! ¿Qué no eres sacón? A ver, ruédate, a ver, ruédate con ella A ver, besándote, ruédate A ver, ruédate A ver si les creo A ver, ruédense ¡Ay, veneto! Ya, párense a la china Pinche par de viejos cariosos Venga, que la otra parejita Venga, el Córdoba bien triste No mames, yo nomás recibí dos putazos Vente, Córdoba, de este lado Tienes razón Tienes toda la razón Hija, ¿a poco vas a dejar que el Córdoba se vaya con sus dos putazos Y esa parejita pueda llevarse el éxito de ganarse el dinero? Dale un beso al Córdoba, chingón Ya, para que igual le gana Lo que elija la gente Que serían besos, ¿sí o no? ¡Besos! 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 No mames, ahora sí Ya, ya, no mames Esto es bueno y hay mucha pinche putería Agárrenle a su parejita de la mano Y por aplausos Ayúdenme a calificar Si creen que el primer lugar Se lo lleva la pareja del Córdoba El aplauso Agárrenle a su parejita de la mano Orejano Tejicaleta Si creen que el Orejandro Se lleva el primer lugar El aplauso Señor interventor Para la oreja otra vez Si creen que el primer lugar Es para el Córdoba El aplauso ¿Sí les contó? Si creen que el primer lugar Es para el Orejandro El aplauso ¿Quién ganó? ¿Acá? ¿Acá? ¿Sí? ¿Le ganaron? ¡Maten el pomo! ¿Cómo fue el pomo? Dijeron Lo que la gente diga ¿Dónde vas a matar el pomo? ¿Yo no voy a ver el pomo? Ah, dicen que un seis de chelas Hay mil quinientos Y un seis de chelas ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo me beso? No mames, no güey Mi vieja sube las transmisiones Si un amigo muy bonito No, no ¿Qué tal que me ven quedando la pinche infidelidad? No, no Yo soy una persona fiel Hay mil quinientos Y un seis de chelas ¿Quién se lleva el primer lugar? ¿El aplauso para el Córdoba? ¿El aplauso para el Alejandro? ¿Qué te parece si te doy mil El seis y le damos quinientos al Córdoba ¿Te late? ¿Sí? ¿Le late sí o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿O quiere los mil quinientos Y le damos las chelas al Córdoba? ¿Sí? ¿Quinientos? Sí, sí Porque las dos parejas Se rajaron la madre, ¿verdad? Sí Ellos están de acuerdo ¿Tú qué te metes, güey? Sí, mira ¿Te doy tus mil varos? Ay, pensé que eran doscientos ¿Tus mil varos? Tranquila, hija Ya te vas bien pesuqueada Por este, güey ¿Andas, mil mariosa? Mil varos Un seis de chelas ¿Es falta una? ¿Cuánto? ¡Ah, solo una varas! Ahorita les voy a otra chela ¡Ay, pedo! ¡Venga, chíquensela! Y quinientos varos Para Córdoba, el Atlante ¿Sí o no? ¿Sí? Fuerte el aplauso Para las dos parejitas Por ahí como ustedes Se la quieran partir No mames No soy banco Para traer cambio Vayan a cambiarlas Fuerte el aplauso Para las dos parejitas Se llevan mil varos Y se llevan unas chelas Para que se la chupen El buen amigo Liceo Sí, señor José Monroy Hermano, calla la ley ¿Quién está rodeada tu casa? Hermano, calla la ley Está rodeada tu casa Con los muros del dios Los tuyos Fue que yo no he pedido nada Así le dije a mi hermano Cuando quisiera confiarla Sabía que estaba rodeada tu casa Sabía que estaba rodeada Y que aceptaba llamada No entran un brotón por fin Para ver que pasaba Pero se les ocurrió el baño Pero se les ocurrió el baño De ver que estaba rodeada Era insinción Frente el león Su misión era agarrarme Soy banco Eso pude comprobarle Cuando hay un baño Yo te vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Como conmigo La orden para entrar Paso tu paro en las puertas Caimera les pasas Eso no te habrás De una forma espacial Todo por la confusión Por aquellas excepciones Señores Las casas se niven llamas Para este día de la noche Para estas voces yo estaba Por si no hay el señores No crees que es la primer vez Que me les veo en su hogar Me sape de San Luis Me pongo la gran persona Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua